En contra de todo pronóstico acerca de la relación, Jackie Bracamontes y Martín Fuentes cumplen su noveno aniversario de casados. El día de hoy en Famous Close Up te contaremos todo lo que ha sucedido en este tiempo dentro de la relación. Amigos, el día de hoy la noticia que les tengo realmente es bastante picante y se trata nada más y nada menos de dos personajes que son bastante conocidos en todo el mundo del espectáculo. ¿Quién no sabe quién es Jackie Bracamontes y su esposo Martín Fuentes? Jackie por su parte es la misma universo más bella que ha tenido México y también tenemos al corredor de pistas Martín Fuentes. A pesar de que estos dos tienen gran fama, pues precisamente su relación no se debe a la trayectoria profesional que ambos llevan, sino que han superado una serie de dificultades bastante fuertes. Primero y principal tenemos que Martín Fuentes pues es bastante picarón y en muchas ocasiones ha sido tildado como de infiel. Incluso a la misma Jackie Bracamontes se lo han preguntado en múltiples entrevistas. Aunque sabemos que estos rumores son bastante ciertos, pues Jackie Bracamontes afirma que esto es todo lo contrario y que realmente en el momento que ella se entere que Martín Fuentes tiene una aventura por fuera de la relación, pues hasta ese preciso instante va a llegar ese amor tan grande que ellos tienen. Sin embargo, como les comenté, a pesar de todo pronóstico, el día de hoy Martín Fuentes y Jackie Bracamontes celebran su noveno aniversario de casados. Realmente también nosotros recordamos aquella boda que fue bastante afamada y estrafalaria con más de 1.100 invitados que asistieron a esta celebración. Jackie Bracamontes nos recordó todo esto a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje. 9 años y contando por muchos momentos más de risas y complicidad. Es hermoso recordar algunos de los momentos más felices de nuestras vidas. Felicidades, amor. Martín Fuentes te amo aquí. Aquí Jackie etiquetó a Martín con este hermoso mensaje. Definitivamente sabemos que algunas veces Martín se ha pasado de picarón, pero si Jackie Bracamontes lo perdonó, nosotros no somos quien para juzgarlo. En la relación de Jackie Bracamontes no únicamente han pasado dificultades en cuanto a utilidades, sino que también ha pasado una serie de dificultades a nivel emocional y sobre todo a nivel de pérdidas. El 29 de marzo de 2013, Jackie Bracamontes se enteraría que estaría perdiendo a su bebé, el cual tenía 3 meses de gestación y también se llamaba Martín. Ella se daría cuenta que su bebé no tendría vida 3 días después. En muchas ocasiones ella salió a dar declaraciones acerca de este tipo y de hecho hoy te traigo una declaración de ella y sobre todo del momento que pasó junto a su esposo Martín, en definitiva fue uno de los más duros que han tenido que atravesar como pareja y como matrimonio. En aquella ocasión Jackie Bracamontes nos dijo lo siguiente Es algo que nunca se supera, luchas por superarlo es complicado, más bien luchas por cosas que te hagan vivir con el dolor ahí, pero ya sin sufrir. Martín en aquella ocasión pues dio sus declaraciones al respecto y comentó que Jackie estaba bastante mal, él lo dijo de esta manera Martín llevaba 3 días sin vida en el vientre, Jackie estaba bien, pero Martín no lloraba, no hacía nada. El niño había fallecido hace 3 días, en definitiva ha sido la prueba más dura que ellos han tenido que superar como pareja, como esposos y sin embargo el día de hoy los vemos totalmente felices y activos en las redes sociales demostrándoles que las familias sí pueden crecer y superar obstáculos de este tipo. Esta pareja actualmente pues tiene varios hijos, los cuales son Jackie, Carolina y sobre todo la gemela van desde los 2 años hasta los 7 años, ellos definitivamente no han perdido el tiempo esperamos que Jackie y Martín pues tengan muchísimo tiempo más para celebrar el amor y estar juntos por muchísimos años más me encantaría saber tu opinión y sobre todo felicitar a esta hermosa pareja acá en los comentarios Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up